Frente a Palacio de Gobierno, integrantes de la Coordinadora de Pueblos y Comunidades en Resistencia denunciaron la omisión de las autoridades estatales que encabeza el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, ante las demandas sociales. Además, consideraron que existe un vacío de autoridad e ingobernabilidad en Oaxaca que se refleja en la inconformidad y disgusto social, situación que motivó a los manifestantes a accionar en los accesos de la carretera número 200 de la región de la costa. A nivel de valles centrales, a nivel regional en la costa, varias comunidades que tienen planteados asuntos, demandas de carácter social ante el gobierno del estado y que hasta este momento han sido nulos los resultados de esas pláticas que se han tenido y más bien ha venido dándose una situación larga a los asuntos planteados, hay una total ineficacia, una total ineptitud o falta de voluntad política por parte del gobierno del estado. Ese llamado gobierno del cambio que es únicamente una cuestión de eslogan, vemos que son otros grupos de pacto político en Oaxaca los que gobiernan menos Gavino Cue. Entonces nosotros cuando menos queremos la mesa de diálogo con el secretario general de gobierno y de ahí en el caso que no dé el diálogo, tenemos que trasladarnos a la Ciudad de México a fin de demostrar al mundo cómo están las cosas en Oaxaca. A nivel nacional, a nivel local, existe el terrorismo de estado, una especie de fascismo que está dando a fin de socavar la manifestación, a fin de reprimir la protesta social y eso se está dando en todos los rubros, en todos los campos, lo vemos, lo sabemos, pero sin embargo no nos queda otra más que seguir luchando y seguir exigiendo las demandas de los pueblos que están en resistencia, en lucha y lo vamos a seguir haciendo. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias.